El partido del Madrid llegaría a los 17 minutos de juego. Hagi pega un zapatazo desde fuera del área, Ocho Torena falla el despeje y el balón entra en la portería. Un gol de colegio. 2-0. Hierro saca desde lejos una falta pegándole fuerte al balón. Este da en el travesaño, rebota en la espalda de Ocho Torena y gol. Era la tarde negra del portero valenciarista. 3-0. Hagi pasa en profundidad a Maqueda y este trascofla a la camarada, por cero improvisado del Valencia por instrucción de Ocho Torena, marca. Y el 4-0. 3 minutos más tarde del gol anterior y en pleno desconcierto valenciarista, Hierro aprovecha el fallo de la defensa y consigue el cuarto gol.